Caicedo, muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista. Nos gustaría conocer un poquito más de ti. Cuéntanos un poquito cómo fue que comenzó tu pasión por el fútbol. Si alguien te lo inculcó o cómo fue que comenzó todo. No, gracias a ti por la invitación. Sí, creo yo que viene de familia, ¿no? Me lo han inculcado mi madre y mi papá. Y pues de ahí vengo yo con el apoyo de ellos. Y aprovechando cada oportunidad en mi vida que es jugar a este lindo deporte. ¿Cómo fue tu llegada aquí a Pumas? Mi llegada a Pumas, en eso estaba yo en el Barranquilla Fútbol Club. En el cual, pues, por el tema de la pandemia, nada más alcancé a estar seis meses. Cuando recibo una llamada de mi representante diciéndome, mi hijo, eh, tengo una oportunidad fuera del país, eh, en el cual me nombró, pues, el Club Pumas. Y, y desde ahí se presentó la oportunidad. ¿Y cómo te sientes de formar parte de este equipo de Pumas, uno de los grandes de México? Eh, súper bien, la verdad. Pertenecer a esta linda institución es un orgullo, la verdad. Portar los colores de esta, de este, de esta institución es muy lindo. Eh, porque he aprendido lo que representa este club. Y, sobre la pretemporada, ¿cómo ha sido hasta hoy? ¿Cómo ves al grupo físicamente? ¿Cómo te sientes tú en lo personal, física y anímicamente? Bueno, en lo personal, súper bien. Eh, de mis compañeros, muy bien, la verdad. Eh, venimos trabajando de la mejor manera. Sabemos, pues, que el torneo pasado no fue suficiente lo que, lo que hicimos. Y, pues, ahora viene nuevamente, como decimos, la revancha. ¿Y qué esperar de Caicedo para el siguiente torneo? Eh, lo mejor, la verdad, eh, ando en crecimiento. Eh, como decimos en nuestro país, para, para atrás ni para agarrar impulso, ¿no? Entonces, eh, lo mejor, siempre lo mejor, trabajo y, y aprovechar todo, todas las oportunidades que hay. Se viene la League Cup, eh, ¿cómo debe afrontar el equipo de este torneo? Bueno, igual, creo, como todo, ¿no? Es un torneo importante también, para nosotros, para el club. Eh, creo que lo tenemos que afrontar con la misma seriedad, con el mismo compromiso. Y, ¿qué piensas de la afición de Pumas, que asiste cada 15 días al estadio, que lo sigue por redes sociales o por televisión? Eh, la verdad, es una linda afición, que nos, a pesar del momento que estemos, siempre nos apoya. Y eso es lo lindo, lo que representa la hinchada. Eh, ¿podrías mandarle un saludo a la afición de Pumas en Estados Unidos? Sí, le mando un gran saludo, un fuerte abrazo, y que nos sigan apoyando, eh, que van a ver resultados, la verdad. Muchas gracias, Gallego. Gracias por estar bien. Gracias.